Ya hace un año que abrimos al público el vivero y bueno, de a poco fuimos incorporando y agregando cosas y decorando un poco y dándole un poco más de vida. Bueno, a fin del 2020 estuvimos haciendo este mural y bueno, todo el tiempo íbamos tratando de innovar un poquito. Exacto. En cuanto a la propuesta, a lo que se puede encontrar en el vivero, decinos un poquito, sabemos que no solamente plantas sino también todo lo que con ello viene, ¿no? Sí, bueno, desde plantines en adelante, bueno, como vos decías, plantas, plantas de exterior, de exterior, todo lo que es arbusto, bueno, frutales y todo lo que es los insumos para acompañar estas plantas, macetas, tierras, sustratos, bueno, los fertilizantes y además también, bueno, un poco de cosas de decoración o que bien sirven para regalar, como ser, bueno, las macetas pintadas que las pintamos nosotros ya hace bastante tiempo y bueno, un montón de accesorios más, tanto como para el jardín, tipo verbederos de hierro, antorchas para los mosquitos, como también para el interior, todo lo que es decoración para el hogar. Exacto. Notaste que en este año que ha pasado, el 2020, la gente se ha volcado más a embellecer su casa, ha pensado en el jardín, ¿lo has comprobado eso? Sí, en realidad, en el principio de la cuarentena fue muy movido, esa cuarentena estricta de marzo, abril, había un montón de movimiento, de consultas en las redes sociales, obviamente, porque el local estaba cerrado, pero bueno, yo creo que ese hecho de estar encerrados y de pasar más tiempo en el hogar fue lo que ha hecho que la gente empiece a mirar un poco lo que faltaba, querer embellecerlo en otro modo, así que bueno, ha habido un montón de consultas, de movimientos, y la sigue habiendo, obvio, lo que fue plantas de interior se ha movido un montón, y bueno, también es un poco eso, el tema del encierro lleva siempre a querer estar en un lugar un poco más ameno, por así decirlo, y bueno, siempre las plantas son una buena opción. Y en esta época, por ejemplo, en esta estación de verano, ¿qué es lo que por ahí más se vende? ¿qué es lo que se puede plantar? Sí, ahora estos días está haciendo muchísimo calor, y no todas las plantas lo resisten. Lo que más se vende es todo para el jardín, sobre todo, por ahí la gente que ha puesto piletas o que tiene piletas para complementar en los alrededores con macetas. Nosotros trabajamos las macetas de plástico rotomoldeadas, que son además de vistosas, muy duraderas, y sirven un montón para esos espacios, así que bueno, se está moviendo un poco eso. Todo lo que es portulacas, en cuanto plantina de estación, portulacas, vincas, geranis, los más resistentes, digamos. Pero bueno, generalmente eso, porque bueno, ya enero, febrero, es un poco más tranquilo por el tema del calor, así que bueno, se va moviendo lo más noble, digamos. En cuanto a la oferta de las macetas y todos los complementos, bueno, hoy por hoy hay una gama extensa, materiales diversos, y bueno, la gente elige, ¿no?, el diseño. Sí, la gente elige. Bueno, hay desde las clásicas macetas de plástico comunes, vienen otros modelos ahora de plástico mucho más reforzado, que hasta incluso a vista aparecen cerámica y sin embargo es plástico. Y después macetas de exterior, todo lo que es cemento, que bueno, nosotros por ahí eso no trabajamos tanto, sino nos volcamos un poco más a estas otras que te decía, que son un material nuevo, que es tipo una fibra de vidrio, como para que tengan una idea, que bueno, también son grandes, como las de cemento conocidas, y sirven un montón para exterior. Y bueno, todo lo que es barro y por ahí cemento más chiquito, que también lo están llevando un montón para pintar. Exacto. Bueno, decíamos al comienzo que este es un lindo espacio que se fue construyendo a lo largo del año pasado. Sabemos que en la normalidad por ahí se ha abierto a ferias, a la posibilidad de emprendedores. Sí, bueno, es que Mundo Verde empezó hace mucho tiempo como un emprendimiento por redes sociales, y bueno, cuando pudimos tener el espacio por ahí, las ferias a las que concurríamos por fuera, planteamos un poquito hacerlas acá, sobre todo con el entorno emprendedor en el que yo me manejo acá en San Carlos, que bueno, somos siempre amigas, conocidas, así que bueno, cuando la pandemia lo permitía, hemos hecho allá por 2019 alguna feria, y bueno, en 2020 creo que no hicimos ninguna, más que una bien chiquita, un día acá, el día que pintamos el mural que fue el aniversario del vivero, pero bueno, con todo este tema se complica, pero sí, siempre estamos tratando de apostar a otros emprendimientos locales. Bien, Paulina, ubicanos geográficamente en la localidad donde está Mundo Verde Vivero Boutique, y bueno, y los horarios en que están trabajando. Bueno, estamos en Lisandro de la Torre, 492, casi esquina Belgrano, nos van a encontrar ahí, y estamos de 9 a 12 ahora en enero, y por la tarde de 17 a 20, de lunes a sábados, en ese horario.